... ... Venía a ir a la gimnasia todos los domingos porque era más grande que mí, mi vieja y era mi novia, que la amo ¿Estás? Hacé mi vida y no te la puedo decir Hacé el amor con mi novio y venía a ver a River y gana mejor Lo que más me gusta en la vida es ver a la Argentina en lo más alto del mundo con todos los honores La patria lo merece, nosotros debemos contribuir para que esta Argentina salga Eso es lo que quiero en este momento antes de morir La patria lo merece, nosotros debemos contribuir para que esta Argentina salga La patria lo merece, nosotros debemos contribuir para que esta Argentina salga